Actualmente el Instituto Nacional de Aprendizaje cuenta con dos centros ubicados en Pérez Celedón y en Río Claro. Sin embargo, la institución espera realizar la apertura de Don Más. El primero será en Ciudad Cortés a la firma del convenio marco institucional con la Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Que ahora sí nos da un mayor margen para poder pensar en que a corto plazo vamos a tener un proyecto finalizado. Si Dios lo permite, en un plazo no mayor de un año, esperamos que esté concluyendo este proceso. Precisamente, Juve Sur aportará 592 millones de colones para la remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo Pacífico Sur. Los recursos invertirán en los diseños, permisos, remodelación, fiscalización y supervisión de las obras, las cuales esperan sean finalizadas en un año. La población beneficiada de este centro supera a los 152 mil habitantes. La intervención del Liceo Pacífico Sur, el antiguo Liceo Pacífico Sur, es una suma que anda un poquito más arriba de 500 millones de colones. Y que con esos recursos se piensa dejar un centro de formación bien diseñado, bien hecho, para poder atender el cantón de Osa y los cantones vecinos. Como sabemos, en la región Brunca, el INAH solamente tiene dos centros, que es el de Pérez Celedón y el de Río Claro. Ahora tendríamos uno más, que es en Osa, en Ciudad Cortés. Este convenio también tiene contemplado el desarrollo de un proyecto similar en el cantón de Cotobrús. En estos momentos, las instituciones analizan posibles instalaciones e incluso terrenos. Cotobrús estamos probablemente para iniciar también el próximo año en condición de alquiler, pero quisiéramos también con Judesur y con el Ministerio de Educación Pública utilizar un terreno que se encuentra en Zabalito, que son dos hectáreas de terreno que pertenecen al Colegio Técnico Profesional de Zabalito. Y si todo marcha bien y si logramos, pues que tanto la Junta Administrativa del Colegio de Zabalito como el director y las instituciones que estamos firmando este convenio, también en poco tiempo tener otro centro de formación en Zambito. El INAH espera que pronto se cuente con estos dos nuevos centros de formación.